Hola a todos, hoy ya se estrenó el último capítulo de Andor y vaya que a mí en lo personal me dejó con un muy buen sabor de boca, siento que todos lo supieron manejar de la mejor manera posible y yo estoy ansioso porque se estrene la segunda temporada de esta serie, pero lo que nos dejó a todos atónitos, al menos a mí, fue la escena post créditos de la serie, donde se nos muestra que unos droides estaban construyendo la parte interna del cañón de la estrella de la muerte, así que aquí voy a cubrir esto todo completamente. Primero que nada la escena inicia con estos droides constructores muy similares a los droides saboteadores que usaban los separatistas durante la guerra de los clones, aunque vemos que contrario a lo que hacían estos droides, estaban construyendo algo, también son parecidos a los droides que años más tarde se encargarían de la construcción del templo Jedi de Luke Skywalker en el planeta Osus, y que más tarde se ha destruido por Snoke. Aparte, vemos que son varios de estos, es algo creíble que el imperio esté haciendo esto en lugar de usar soldados, ya que los únicos más o menos capacitados para hacer esta tarea serían los Stormtroopers que vemos que pueden estar afuera en el espacio durante el episodio 4, Una Nueva Esperanza, cuando llega la mejor millonario a la estrella de la muerte. Más tarde vemos que la cámara se aleja y es la estrella de la muerte, En este tiempo, la estrella de la muerte, si no me equivoco porque el planeta no se parece nada, estaba orbitando el planeta Geonosis. Seguramente este planeta a muchos les sea familiar, pero para los que no, este es el planeta en el que se inició la guerra de los clones, con la primera batalla de Geonosis y posteriormente la segunda batalla. Tras el fin de dicha guerra y el asesinato de su líder, Paddle de Leicester, a manos de Darth Vader o Anakin Skywalker, En el episodio 3, La Venganza de los Cis, el imperio tomó control de dicho planeta y así como lo hicieron con la mayoría de mundos que apoyaban a los separatistas e incluso a los que no, como se nos mostró en la propia serie con Ferris, aunque no se nos aclaró si fuera del bando de los separatistas o de la república. Pero también lo hicieron con sus mundos centrales, como el propio Raxus, que fue la capital del gobierno separatista y, como ya vimos, Geonosis. Más tarde Darth Vader se encontró bajo las directivas de Will of Tarkin por pruebas de Palpatine y terminó dando con la base imperial en el planeta Scarif, que a su vez lo llevaría a Geonosis, donde el imperio tenía como esclavos a todos los geonosianos nativos de dicho planeta. Darth Vader ahí conoció al director Krennic, mismo que ya habíamos visto en Rogue One, que estaba ahí a cargo de todo lo que pasaba en Geonosis e incluso terminó yendo al monte Korakani, Darth Vader con un escuadrón de Death Troopers, a terminar con la reina y todos los geonosianos. Para los que no les son el monte Korakani, fue ese monte que vimos en The Clone Wars, donde básicamente hacían que unos geonosianos y más tarde clones se transformaran en zombies, sí. Como ya dije, fueron a acabar con la reina y con los geonosianos que estaban en las catacumbas. Esto se puede ver en el cómic de Darth Vader tras la serie de 2006 llamado Terror Tecnológico, un cómic independiente a esta serie, pero que se encarga de continuar un poco la historia. Y en la serie animada de Rebels, donde vemos al último geonociano, bueno, la última geonociana, con su huevo. Algo que llama la atención es que en este caso, primero construyeron toda la base imperial y después, ya siendo de los últimos pasos, pusieron el cañón. Dicho cañón ya sabemos que funciona con cristales Kyber extraídos de la ciudad sagrada de Jedha. Un dato curioso es que estos cristales años antes eran vendidos por algunos comerciantes en Kurusan durante el gobierno de la república, que se ponían fuera del templo Jedi con vendedores, tratando de venderle cristales Kyber a los Jedi y ciudadanos que estuvieran ahí. Esto se puede ver en la novela de The High Republic, Entre las Sombras. Volviendo al tema, estos cristales fueron extraídos del templo de Kyber que se encontraba en la ciudad sagrada de Jedha y fueron los que se usaron para la superarma. También algo que muchos esperaban era ver la estrella de la muerte como la vimos en episodio 6, el retorno del Jedi con la segunda, ya que esta estaba en gran parte todavía en construcción. En este caso no se hizo eso, así como se nos muestra en episodio 6, en esta, la segunda, se tenía la misión primordial de terminar con los rebeldes. La primera estrella de la muerte, por otra parte, era uno de los proyectos más secretos del imperio, casi igual de desconocido como el hecho de que Darth Vader era Anakin Skywalker. Por lo que, obviamente, primero terminaron de construir la base imperial, o base espacial, como ustedes quieran llamarle, y después pusieron el cañón. Años más tarde, después de la batalla de Endor, Luke Skywalker, poco antes de los eventos de The Mandalorian y de Book of Boba Fett, o al menos eso yo me imagino, se fue a varios mundos de la galaxia para explorar lo que la gente pensaba sobre él y de la alianza rebelde. Muchos contaban que realmente la estrella de la muerte no existía, justificando la destrucción de Alderaan con tácticas imperiales inventadas por la alianza rebelde. No justificaban la de Jedha ni la de Scarif, ya que Scarif apenas y era conocido, de hecho Darth Vader fue muy raro que siquiera lo llegara a conocer, y también de Jedha, pues se dijo que fue un accidente mineo. Esto prueba que muchas de las personas de la galaxia no sabían y no creían que la batalla de Yavin fuera real. Esto se ve en la novela de Star Wars Las Leyendas de Luke Skywalker en su primera historia. Hasta aquí está todo lo de la escena post-creditos de Andor explicado. La verdad es que fue una escena que no me la esperaba, ya que como lo dije en los videos anteriores y en el propio directo del capítulo, yo pensaba que íbamos a ver algo con Kino Law y el Imperio que estaban empezando a trabajar en el proyecto de Snoke, aunque no fue así. Aún así, con esto, me gustó más el factor sorpresa, ya que al menos a mí se me había olvidado por completo que podía salir la estrella de la muerte, y fue como esa vez en The Mandalorian donde todos nos empezamos a imaginar que podrían llegar a rescatar a Grogu Calchestis, Ezra Bridger, quien sea menos Luke Skywalker. Espero que este video les haya gustado, muchas gracias por verlo, que la fuerza los acompañe, también muchas gracias a todos los que me acompañaron en el directo, muchas gracias a todos los que se suscriben, y bueno, espero que este video se pueda subir hoy, que se estrenó el capítulo, si no lo tendré que subir mañana, pero bueno, espero que este video les haya gustado, muchas gracias por verlo, que la fuerza los acompañe, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.